¡Ya con eso, Chata! ¡Que este cutis es delicado! ¿Te gustó tu licuador? ¿Ya están todos listos? ¡Ya está por empezar el programa! ¡No! ¡Todavía no! ¡Erasmo! ¿Por qué jalaste la cuerda? ¡Era para el programa! ¿Sólo un globo? ¡Pero si es nuestro estreno! ¡No nos alcanzó el presupuesto para más, Chata! ¿Y ya tenemos todo listo? ¡Sí! ¡Nada más que falta una cosa muy importante! ¡El letrero está incompleto! ¡Sólo dice el show del Gecko! ¡Y tiene que decir el show del Dr. Gecko! ¡Tengo un doctorado de la universidad! ¿Y de qué vamos a hablar, Dr. Gecko? ¡Sobre la herencia! ¡Ya estamos a minutos de empezar! ¡Desde la universidad no me sentía así de nervioso! ¡Uy, Dr. Gecko! ¡Eso fue hace mucho! ¡Era un quequito pegado a las paredes! ¡En mi bello Acapulco! ¡Todo era hermoso! ¡Vivía en un laboratorio! ¡Juntos con mis amigos! ¡Era un terrario que le decían Gecko Pulco! ¡Ay! ¡Estaba súper bonito, Dr. Gecko! ¡Estaba! ¡Sigo estando hermoso! Yo antes pensaba que todos eran geckos, de hecho pensaba que Fernando era un gecko gigante como Godzilla Subí para comprobar estas diferencias entre los geckos y los humanos Fernando era muy buena onda, me empezó a enseñar el laboratorio notando mi curiosidad Pero entonces escuché esa palabra que me hizo querer convertirme en científico Genes, los seres humanos y los geckos nos parecemos en muchas cosas, pero a la vez somos muy diferentes Tanto los seres humanos como los geckos estamos formados por moléculas O bloques de vida El cuerpo humano puede hacer muchas cosas con tan solo 22 bloques llamados aminoácidos Estos pequeños bloques se convierten en grandes estructuras que forman geckos y humanos A diferencia de los seres humanos que tenemos piel, los geckos tienen escamas Y bueno, unos ojos y unos pies grandototes Pero muy bonitos Y también son ovíparos, es decir que ponen huevos Bueno, solo las hembras Doctora Adenina ¿Y si tenemos los mismos bloques? ¿Por qué los humanos no tienen colas tan geniales como la mía? Bueno, como tú sabes, en la ciencia para toda pregunta hay una respuesta Y bueno, los seres humanos no tenemos cola porque simplemente no tenemos la información genética para tener una No se preocupe, doctora Encontraremos la forma de conseguirle una No, gracias, doctor ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! Bueno, tanto los geckos como los seres humanos Hemos evolucionado a lo largo del tiempo Hasta convertirnos en lo que ahora somos Gracias a nuestros genes Mejor síguenos contando sobre tu pasado, doctor Gecko ¡Claro que sí, chata! Pues empecé a crecer a mi estatura actual Fernando me enseñó todo lo que sabía Y yo era muy estudioso Lo acompañaba en todos sus experimentos Siempre los veía con curiosidad Hasta que me di cuenta que necesitaba aprender más Y es por eso que decidí ir a la universidad Fue uno de los momentos más importantes de mi carrera como científico ¿Y tus papás te acompañaron en tu primer día de clases, doctor Gecko? No, doctora Pero era el primero en ir a la universidad Todos estábamos nerviosos Dentro de la universidad conocí a grandes personalidades ¡Ay, me acuerdo de esa foto! Fue el día que te titulaste, doctor Gecko Fue cuando verdaderamente me convertí en la gran mente que ven ante ustedes Después de graduarme regresé al terrario Para abrir mi escuela, Gecko Y explicar el misterio de los Godzilla ¿Y te acuerdas cuando fuiste a una de mis clases y me preguntaste Si quería acompañarle a Lindmejen a dar clases al mundo entero? Y por eso es que ahora estamos a punto de abrir el salón de clases más grande del mundo ¿Y cómo conoció a Epigenio, Evelina y Erasmo, doctor? Pues como buenas moscas me las encontré en la calle Cerca de una fábrica de dulces Y decidimos contratarlas porque eran multitasking Pero han salido muy buenos Nadie va a preguntarme cómo es que trabajo aquí Perdón, Telesforo, cuéntanos No fue gran cosa El doctor Gecko, mientras revisaba la célula en su microscopio Me vio saliendo de la Universidad Celular de Periodismo Y me preguntó si quería trabajar como corresponsal Aunque, pensándolo bien, yo siempre quise ser futbolista Vamos a comenzar en cinco, cuatro, tres, dos ¿Sueve que lo tengo? Epigenio, no No enseñes esas fotos ¡Uy, no! ¡Una videollamada de mi mamá! En la cabina Voy a contestar inmediatamente, chato ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.